Un cuarto piso en París, veo todo desde aquí Repasando con Cristian, Le Monde Diplomatique Frío y lluvia por aquí, huele a miedo y es por ti Un espejo que rompí, el sofá donde dormí Y si al pensarte despacio, pudiese ser como ayer Y si al pensarte despacio, volvieras conmigo tal vez Aquella mañana llorando, cuando te lleve el café Correr a tus brazos pensando, llegaré o no llegaré Tirados en el piso, abrazar tu palidez Volver a mirarte con rabia, no saber qué responder Y si al mirarte despacio, volviese ser como ayer Y si al pensarte despacio, volvieras conmigo tal vez Y si al pensarte despacio, volviera ser como ayer Y si al pensarte despacio, volvieras conmigo tal vez Y si al pensarte despacio, volvieras conmigo tal vez